Bienvenido, te invitamos a revisar paso a paso el procedimiento para rendir exitosamente un gasto de consultoría, asesoría y servicios. Rendir correctamente evitará que tus gastos sean observados al momento de revisar tu rendición de gastos. Corresponde a gastos de contratación de consultorías, asesorías y servicios de proveedores que desarrollan investigaciones de mercados, asesorías en marketing internacional y branding. Apliquen instrumentos de investigación, diseñan y elaboren encuestas o informes, aceleren negocios y permitan conectar a las empresas chilenas con redes de negocios e inversión a nivel nacional e internacional u otras materias propias del proyecto, excluidas las asesorías en elaboración de proyectos. Para rendir este tipo de gastos se debe contar con factura, boleta o invoice del proveedor, persona jurídica. Si es persona natural, el concepto es gastos de honorarios. Se requiere un ejemplar del contrato de prestación de servicios que contenga identificación de ambas partes, nombre, root o número de identificación, objeto de contrato, fecha de inicio y término de contrato, monto, modalidad de pago, fecha de pago. Además, debe entregar informe que dé cuenta de los servicios contratados. Todo gasto debe tener un comprobante de pago. Debe corresponder a fecha y modalidad señalada en contrato. Importante, si el pago es en una moneda distinta a pesos chilenos, debe acompañar comprobante de tipo de cambio correspondiente. Para gastos mayores de 150 UTM se requieren tres cotizaciones. El uso de tarjeta de crédito como medio de pago debe hacerse en forma excepcional y solicitarse previamente a través del supervisor, por medio de carta o correo electrónico. Este pago debe realizarse en una sola cuota. Recuerde que el comprobante de pago puede ser pagos en efectivo. Factura que en su glosa señala, pago en efectivo. Pagos por transferencia bancaria electrónica. Comprobante de la transferencia efectuada con nombre y root del destinatario. Pagos por transferencia internacional. Comprobante de la transferencia electrónica. Pagos con tarjeta de crédito. Comprobante o voucher de la tarjeta de crédito y el correspondiente estado de cuenta pagado en una sola cuota. Pagos con tarjeta de débito. Comprobante o voucher de la tarjeta o cobro en la cartola de cuenta corriente. Pagos con cheque. Copia del cheque y su cobro en cuenta corriente. Si sigues estos pasos, tendrás una rendición exitosa. ProChile. Un puente al mundo.